Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar del dolor emocional. Sentir dolor es algo que no le gusta a nadie, siendo algo desagradable a pesar de tener un origen y una función adaptativa. Probablemente cuando pensamos en el dolor, lo hacemos en un dolor de tipo físico, en heridas o enfermedades, pero también existe otro tipo de dolor que todos hemos sentido en algún momento y que nos genera un gran sufrimiento, el dolor emocional que puede causarnos nuestras vivencias o la falta de estas. Aunque no es algo desconocido para nadie, denominamos dolor emocional a toda aquella sensación de padecimiento o sufrimiento generado a nivel mental, sin que medie para su aparición un motivo físico. Generalmente hace referencia a la vivencia de algún tipo de experiencia desagradable. Existe una cantidad prácticamente ilimitada de situaciones que nos pueden generar este malestar. Algunos ejemplos que suelen generar este tipo de dolor son la ruptura, los desengaños amorosos, las peleas, conflictos serios con seres queridos, la pérdida de capacidades, la aparición de una enfermedad grave, crónica o terminal, la muerte de personas a las que queremos. Al igual que ocurre con el dolor físico, el dolor emocional es en cierta medida funcional y adaptativo. Nos permite que evitemos situaciones dolorosas o busquemos protección ante acontecimientos desagradables. Sin embargo, deja de ser funcional cuando se convierte en un sufrimiento prolongado en el tiempo y supera nuestras capacidades y recursos personales. Algunas de las diferentes molestias que el dolor emocional puede causar es la presencia de dolores de espalda, vómitos, diarrea, dolores de cabeza, mareos. También pueden aparecer problemas gástricos o disfunciones sexuales como disfunción eréctil o pérdida del apetito sexual. En casos muy extremos podría incluso llegar a provocar bloqueos en funciones básicas como el habla o el movimiento e incluso hasta perder la sensibilidad de alguna extremidad. ¿Cómo gestionar el dolor emocional? Bueno, el dolor emocional y el sufrimiento que genera son, como hemos dicho, adaptativos en un principio. Debemos permitirnos sentirlo y no evitarlo o esconderlo, valorándolo como algo que puede ser muy natural, como respuesta a una situación dada. Si algún ser querido muere o decide cesar su relación con nosotros, es lógico y esperado tener un elevado nivel de sufrimiento, un estado de ánimo triste y que disminuya los niveles de energía y las ganas de hacer cosas. Sin embargo, el paso del tiempo y la llegada de nuevas vivencias van a contribuir a que poco a poco gestionemos nuestro dolor y salgamos adelante superándolo. Pero cuando no podamos gestionarlo y limite nuestra vida en gran medida o seamos incapaces de adaptarnos a la nueva situación, será necesario buscar ayuda profesional.